Lo que la mayoría de las personas quiere es seguridad para sus fondos. Es cosa mejor que lo que está, que las pensiones son un asco. Aquí se necesita una política de Estado que permita dar dignidad a la gente. Si hay un tema que genera consenso transversal es la necesidad de reformar el sistema de pensiones. Dos gobiernos han intentado hacer cambios, ninguno con éxito, y ahora un tercero propone un ambicioso plan previsional. A efecto de poder mejorar las pensiones actuales y futuras, y de dotar de nuestro sistema de un elemento central en torno a la seguridad social, cambiando el modelo, desde un seguro privado a un sistema de seguridad social. ¿Qué quieren los afiliados para el futuro? Es una pregunta que muchos se hacen. La última encuesta Criteria dio cuenta que a solo el 29% de los chilenos le parece que reemplazar el actual sistema de AFP por uno estatal debe ser una de las tres medidas más importantes del gobierno. Asimismo, en febrero, Plaza Pública Academ constató que el 15% considera que pensiones es un tema al cual el gobierno debe ponerle prioridad. Por eso salimos a preguntarle a los propios afiliados qué quieren o les gustaría en el sistema previsional. Al menos de que exista una pensión básica solidaria y equivalente al sueldo mínimo. La gente que está activa o trabajando, cotizará un mayor porcentaje. Que cada niño que nazca, el gobierno le regale, en cierto modo, un fondo para su pensión. En esa línea, la asociación de AFP encargó un estudio de Criteria cuyas preguntas fueron recogidas por Hábitat para un spot publicitario. Hoy estoy en Hábitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. La campaña fue suspendida por la superintendencia de pensiones, pues a su juicio, dar cuenta de los resultados respecto a la propiedad de los fondos excedía a lo previsto en la ley en cuanto a difusión de un mensaje ajeno a montos, rentabilidad y servicios ofrecidos. Contactados, ninguna de las partes involucradas ni tampoco la asociación de AFP quisieron referirse al tema. Hábitat emitió un comunicado en el que sostiene que las administradoras no pueden ver sin pedidas a informar sobre seguridad y propiedad de fondos y presentó un recurso de reposición ante la justicia. Más allá de la polémica, el estudio permite entender y visualizar la postura de las administradoras frente a los cambios que se avecinan, cambios que llegarán por la reforma, la convención y otros que han surgido luego de los retiros. Y quizá una de las externalidades positivas, digámoslo así, de los procesos de retiros de fondos provisionales fue que en definitiva las personas tomaron pleno conocimiento de que ese ahorro era un ahorro que le era propio y como resultado de su esfuerzo. Aún así, la propiedad de los fondos parece ser un tema secundario en la elaboración de la reforma de pensiones, no porque no sea importante, sino porque, según los expertos, hay falencias más estructurales. La gente todavía no entiende mucho cómo debe funcionar un sistema provisional. Hay muchos que, lógicamente, quieren un mayor monto de pensiones, que eso es lo que todos queremos. Y la realidad es que lo que cotizamos hoy día no alcanza. En Chile la tasa de cotización es de un 10%, no ha sido modificada nunca desde los inicios del sistema y sabemos que es completamente insuficiente, que tenemos que avanzar hacia un aumento en la tasa de cotización por lo menos de un 16% a un 18%. En los ejes de la reforma que presentará el gobierno dicen debiese estar considerado primero un aumento en la cotización, segundo, determinar cómo y dónde quedarán los fondos, y tercero, un componente de igualdad de género tanto en las pensiones como en la base de las remuneraciones. Es muy probable que esa edad de jubilación como concepto de igualdad también pueda ser igualado, principalmente con la idea de que puedan cotizar el mismo tiempo para poder tener las mismas pensiones. En la convención, en tanto, el derecho a la seguridad social avanza a paso firme y con polémica. La Comisión de Derechos Fundamentales rechazó la iniciativa de Norma Popular ComiPlátano, que buscaba garantizar la propiedad de los fondos en los trabajadores y que fue la más respaldada de todas con cerca de 60.000 firmas. En cambio, aprobó la impulsada por el movimiento NOMAS AFP, que propone una base solidaria y universal y otorga la facultad de administrador y gestión en organismos públicos. Esta tuvo poco más de 24.000 apoyos de personas. Porque si la nueva constitución terminara estableciendo un sistema que es de reparto, no quedaría más que establecer un sistema de pensiones estatal sin cuenta y sin propiedad y sin herencia. Nuestra propuesta no es un dogma de fe, es la restitución, es una pelea por restituir un derecho fundamental como es la seguridad social que en Chile, desgraciadamente hace 41 años perdimos. La reforma de pensiones, según lo anunciado por el gobierno, se ingresaría en el tercer trimestre de este año y aunque todavía no hay detalles del diseño, los pilares se conocen desde el programa. Una pensión básica universal de 250.000 pesos, un pilar contributivo público y mixto del 6% con cargo al empleador y una institución pública encargada de administrar los fondos cuya propiedad recae en los afiliados. Antes, eso sí, se requiere un camino de diálogo, han dicho, para poder sacar adelante los cambios. Hemos decidido avanzar en un diálogo tripartito, es decir, entre trabajadores, empleadores y gobierno con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Desafío para el gobierno y los diferentes actores involucrados. El diseño técnico debe alcanzar consenso y sobre todo legitimidad para el sistema. Si hace 10 años era imperante mejorar las pensiones, hoy la urgencia es aún mayor.